Acelerando a fondo en Maratón 2018 para hablar de Superbike Argentina. Estuvo con nosotros Sebastián en Porto hace un mes y medio aproximadamente, antes de la primera fecha que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires, en el Autódromo Galvez. Posteriormente se presentaron en las Termas de Río Hondo, ese escenario increíble, espectacular, escenario del MotoGipini, más ni menos, dentro de un par de semanas. Y en esa oportunidad, en esa segunda fecha, Marcos Morillas, quien está con nosotros, ganó la competencia de Yamaha R3 Cup. ¿Cómo estás Marcos? Bienvenido a la 2018. A darle la bienvenida, ha traído un equipo, un equipo sensacional. Y la moto. Y la moto. Cámara allá, cámara allá. La compañera, la única que está conmigo en la pista. Y bueno, muy feliz de estar acá, gracias por la invitación. No, para nosotros es muy importante ver la evolución del motociclismo en la Argentina. Digo, cuando estuvo Sebastián Porto con nosotros, hacía referencia a todo lo que iban a tener durante la temporada, la intención de poner en pista cerca de más de 100 motos en diferentes categorías, cerca de 150, hablaba en su momento. Y la oportunidad de generar nuevos talentos. ¿Cómo ha significado para vos, o qué ha significado para vos, esta nueva temporada? Si hay alguna diferencia con años anteriores. ¿Qué posibilidades le ves en el futuro para seguir desarrollándote como deportista? Y la verdad que este año empezó una categoría, que es la Yamaha R3 Cup. Y hay muchos talentos. Es una categoría muy difícil. Ya de la primera fecha se puso muy áspera. Mucha paridad en las dos fechas que se disputaron. Y bueno, creo que es un proyecto que va a ir creciendo y le va a hacer bien a todo el motociclismo nacional. Para un fan de las motos como sos, Marcos, poder competir en el Autódromo Galvez y en el de Termas. Digo, dos circuitos súper reconocidos. Uno por el automovilismo en particular, el Galvez. El otro por el motociclismo de hace varios años con el MotoGP. ¿Cómo fue vivir esas carreras? Sí, la verdad que el Autódromo Galvez antes se corría MotoGP en los 90 ahí. En los 90, sí. Y bueno, ahora en el Termas de Río Hondo. Y es algo único, es a lo que apunta todo el motociclismo nacional. Es correr, si se puede, todas las fechas en Termas de Río Hondo. Es algo de primer mundo y uno se siente piloto de verdad. Hay un debate que nosotros siempre hacemos con el grupo, cada vez que viene un invitado, sobre todo de automovilismo, ¿no? Le preguntamos qué es más importante, el piloto o el auto. Y en general te dicen que el auto tiene un porcentaje muy grande de responsabilidad en una competencia. Quiero preguntarte lo mismo vos, porque creo que me vas a responder algo distinto. Me parece que la incidencia del piloto es aún mayor, teniendo en cuenta la paridad, ¿no? En el nivel de las motos. Sí, según la categoría, pero la verdad que arriba de la moto uno se tiene que mover mucho y la moto así por sí sola no dobla. Y bueno, el deporte es porque el movimiento arriba de la moto es puro. Y si uno no le pone un 70% de pilotaje... Eso te iba a preguntar, 70-30. Sí, 70-30, pongamos ese número. 70 de piloto, 30 de moto. Y bueno, obvio que un 1% te hace ganar una carrera, pero siempre hay que estar en las mejores condiciones de las dos partes. Te digo que es uno de los porcentajes más altos que hemos tenido a favor del humano, ¿no? Porque generalmente 50-50, incluso algunos muchachos comparten de que es superior incluso el aporte del elemento, en este caso el auto o la moto. En el anterior bloque tuvimos una pareja, Amaipi con Santi Ladino. Y vos hablabas en el arranque de esta nota, estamos en la pista solos con la moto. Es mi única compañera, casi tu pareja también. Sí, la verdad que a veces le dedico más tiempo que a toda mi familia. Y sí, el deporte, el motociclismo es muy individual. La compañera fiel siempre en la moto. Siempre uno piensa en la moto y bueno. Es como el animal del meme, el perro del meme. Y bueno, estando la, ganando carrera, sí, y bueno, un chiche nuevo, un fierro nuevo. ¿Cómo se hacen las inferiores en la moto? Porque en el karting tenés, en el automovilismo, pasás por el karting. ¿Cómo llegás a subirte a una moto y decir, bueno, voy a ser piloto de moto de carrera? Y acá en Argentina cada vez hay pilotos más jóvenes, gracias a que se copia lo que se hace en Europa. Y particularmente en la disciplina de velocidad se empieza en óvalo de tierra, generalmente, o directamente en el asfalto, en cartódromos, según la provincia, según donde sea uno. Y bueno, después se llega a la velocidad en pista, que es lo que apunta a todo el mundo, y el mundo de las motos de velocidad. Y después, bueno, siempre mirando al exterior, ¿no? A Sudamérica o ya pasar a Europa. Cuando se mira al exterior, se mira, sobre todo Europa, donde están los grandes de la actualidad, por ejemplo, el MotoGP, un Valentino Rossi, ídolo de la gran mayoría de los argentinos fanáticos de las motos, Mar Marquez, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, entre varios que hoy por hoy se lucen en la actualidad del MotoGP en particular. ¿Tenés algún referente a qué que seguís, que tratás de no perderte una carrera para verlo? Sí, la verdad que todos los pilotos del Mundial y del Campeonato Europeo, hoy en día, son el ejemplo. Con las redes sociales se los puede seguir mucho, antes por ahí no había tanto. Y bueno, siempre copiar lo mejor de los mejores para replicarlo en uno y poder tener mejores resultados. Quiero preguntarte por tu entrenamiento y también por tu nutrición, porque me imagino que cuanto más liviano estás, debe ser un cambio a la hora de una competencia, ¿no? Sí, depende el peso de la moto, pero si cuando uno está más liviano se siente más ágil y se puede mover más fácil arriba de la moto. En cuanto al entrenamiento, entrenamiento funcional y bicicleta y salir a correr es fundamental. Y bueno, lo intento hacer todos los días para siempre estar, digamos, al 100% físico. Para que no te abandone tu compañera. Es un deporte el motociclismo muy técnico, además del motor, además de las condiciones que puede tener el que conduce la moto. Se requiere de diferentes técnicas en doblar, en acelerar, en frenar en los momentos ideales. ¿Eso se entrena también? Sí. ¿Se copia, se maneja? ¿Tenés algún maestro en esto, para llamarlo entre comillas, que te dice, estás frenando muy cerca la curva, inclínate más que vas a doblar más rápido? ¿Tenés alguien que te dice y te corrige diariamente? Sí, acá en Argentina la verdad que hay pocos entrenadores de chicos o de pilotos, pero bueno, los hay. Y la idea es entrenarlo en un cartódromo, en cualquier pista, y replicar lo que uno después hace en carrera. Siempre se trata de ir con alguien que te vea de afuera y que te indique dónde estás perdiendo, viendo los tiempos. Y bueno, siempre una mirada exterior ayuda. ¿Cuántas veces ves una carrera después, posteriormente, para analizar errores, o virtudes? ¿Y perdés? Sí, no, trato de no verla. ¿No se ve de nuevo? No, sí, siempre se ve varias veces, se analiza y siempre hay algo que aprender. De los errores se aprende más, seguro, y para no replicarlo en el futuro. Sí, porque por un centímetro tomás una curva distinta y estás perdiendo tiempo, perdés distancia, velocidad. Sí, tal cual. A veces también lo que se trata de no perder el ritmo, la cabeza muy fundamental en el motociclismo. Y bueno, por ahí ver una carrera te hace ver dónde es la parte de la competencia que más uno pierde. Me dijeron que los mecánicos son muy celosos en todo, en el armado de la moto, pero que tienen algo con el tema del inflado de las cubiertas. Es la medida de la cubierta según el asfalto y según la temperatura que haya ese día en el asfalto también. Sí, la verdad que hay muchos mitos, muchas verdades. Cada uno tiene su tablita, pero varía según la suspensión, el piloto, el asfalto. No se puede decir que hay una regla exacta, porque va dependiendo de muchas cosas de la moto. Marcos, ¿a cuánto la podés poner? Y esta, por ejemplo, en Terma de Río Hondo, llega a casi 200 kilómetros por hora. El scooter, chiquitito, ¿no? ¿Hasta dónde me lleva? ¿Hasta dónde vos quieras? No, no, por la velocidad, la autonomía que tiene. Estoy investigando a ver si voy bajando los gastos que estoy teniendo camino a mi casa. Él vive en Pilar, eso quiere decir si llega Pilar. Si es Yamaha, te va a llevar a buen camino. Quiero preguntarte, porque nosotros siempre intentamos mandar algún mensaje para poder enseñarle a la gente que está del otro lado. Aquellas personas que manejan la moto y a lo mejor están acostumbradas a saltar posiciones, a saltar zigzag todo el tiempo, ¿qué te decimos? Y la verdad que la moto hay que tener respeto, en la calle uno tiene que estar muy atento, muy seguro. Manejo la calle y cada día es más peligroso, pero bueno, se está generando una cultura del motociclista y bueno, eso bueno, antes en Argentina no pasaba. ¿En la calle manejas vos? Sí. ¿Moto, siempre moto? Sí. ¿Nunca un autito? No, sí, me gusta, cuando hace frío auto. Y con casco siempre, ¿no? Con casco seguro siempre. Marcos, esta nueva categoría, bien decís, monomarca, con Yamaha en particular y que buscan, lógicamente, afianzar la categoría, la evolución de la categoría, ¿cómo has pensado planificar el resto del año? ¿Cuántas carreras todavía restan de aquí al final? Y fundamentalmente, ¿cómo conseguís el apoyo para poder estar en cada una de ellas? Porque los costos son muy grandes para la mantención de la moto, para los viajes, para mantener un equipo como el que tenés, que es realmente importante en cuanto a cantidad de números, de personas. Sí, la verdad que, bueno, quedan ocho fechas en el campeonato. Cada vez se van sumando más empresas a este proyecto de Superbike argentino, que está creciendo. Y, bueno, gracias al apoyo de mi familia, empresa conocida y el equipo MG Bikes, puedo, ya tengo cerrado todo el año. Y, bueno, siempre apuntamos a tener el mejor resultado, que es el campeonato. Pero, bueno, está muy difícil la categoría, pero creemos que podemos. ¿Qué significa para vos el concepto de equipo? Porque acá tenemos boxes, miren lo que es esto. Miren lo que es esto, esta primera fila, esta pelea. Es impresionante el apoyo, el acompañamiento. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cuán importante es el apoyo de este grupo? No, el equipo es fundamental, abajo de la moto. Pero, bueno, uno cuando está arriba está solo con la moto y las decisiones son propias. Pero siempre quedan las palabras del equipo antes de subirse para poder llevar a cabo la carrera. Bueno, Marcos, también nos gustaría que nos des una opinión con respecto al motociclismo en la Argentina. ¿A qué cosas se están haciendo bien a través del Superbike? ¿Y qué cosas todavía le falta para afianzarse, no solamente tu categoría, sino el resto de las categorías que forman parte de esta modalidad? Y la verdad que en estos últimos años creció mucho. Hay muchos seguidores de la moto que no conocen el campeonato. La moto a nivel mundial está creciendo mucho. Y, bueno, se van sumando empresas. El proyecto está creciendo un montón. Y le falta un poco de difusión. Pero, bueno, en estos años la verdad que está cambiando un montón. Se suman más pilotos. Las marcas grandes se están sumando y eso atrae a otras empresas. Ahí con las redes sociales se está llegando a muchos seguidores. Y, bueno, eso suma un montón y que se haga fuerte el motociclismo nacional. Cuando se corre el MotoGP aquí en Termas, creo que es del 6 al 8 de abril, si no me falla la memoria, ¿te va a tener del otro lado del televisor? ¿Tenés ganas de ir a ver la carrera? Digo, porque estar en ese lugar debe ser, para un amante del motociclismo como vos, casi llegar a la meca. Sí, la verdad que sí. Es un evento único para el motociclista. Este año, atrás del televisor, fui todos los años, pero, bueno, este me toca atrás. Pero, bueno, se ve bien, está bien realizado en cuanto a imagen. Pero, bueno, siempre ahí alentando. No tengo un preferido, es un todo bueno, pero, bueno, Valentino Rossi creo que es el ídolo de todos. ¿Cómo te imaginas? 31 de diciembre, copa en mano, festejando por... ¿Cómo te imaginas? ¿Por qué? ¿Se puede soñar? Sí. Y cuando es una realidad, cuando uno va bien, ya deja de ser un sueño, es más tangible. No, siempre uno apuesta más y pasando categoría hasta llegar acá en Argentina a la máxima categoría, que es la Superbike 1000, y, bueno, si me dejas soñar, sigo por el continente sudamericano. ¿Por llegar a Superbike 1000? Bueno, Marcos, ha sido un placer para nosotros que estés aquí, con tu Yamaha impecable y ganadora en termas y éxitos para lo que resta de la temporada, para que puedas levantar esa copa a fin de año con otra copa. Gracias por venir. ¡Fuerte aplauso! ¡Aplauso para Marcos!